¿Qué verga es esto? ¿Esto es real? Amigos, se cae a pedazos, ¿sí? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Matías, hablo sobre libros, series y películas en YouTube, Instagram y TikTok. Y hoy estamos con un montón de gente súper especial. Estamos en stream porque vamos a estar reaccionando básicamente a bibliotecas. Aclaración. Este video es humor. Usa mucho la ironía y el sarcasmo. El humor desde su naturaleza busca generar algún tipo de incomodidad. Todo en este video está exagerado y no refleja mis pensamientos reales bajo ninguna circunstancia. Fue realizado bajo un contexto de stream barra vivo y toda la gente que colaboró estuvo de acuerdo con el objetivo y la naturaleza del video. Sin más que decirle, disfruten. Y ríanse. Bueno, para comenzar vamos con Twitter, que acá es donde se originó absolutamente todo. Aquí es donde comenzó la magia. Yo hice un tuit que dice, básicamente, hace tiempo vi este video de Daniel Greeney y me gustaría hacerlo. Me ayudan mandando como respuesta fotos de sus libreros. No importa cómo estén, ni cuántos libros tengan o si están desordenados, la gracia es criticarlos agresivamente. Para divertirnos, si participan, sepan eso. Bueno, canjearon un gemir chisito, así que tiene que aparecer un chisito. Vamos a empezar directamente con las fotos. Y acá tenemos la primera, que ya estoy viendo cosas horribles. Esperen, pequeño disclaimer. Todo lo que diga acá, no se lo tomen como personal. Simplemente es un personaje para poder hacer un video más divertido. Ok, nada es personal, no sientan que es un ataque contra su biblioteca. Seguramente todas las bibliotecas sean hermosas, pero la gracia es hacer esto. Ok, gracias. Ay, no, esperen, no puedo ser hater así. No, no puede ser, no. Necesito un bigote de hater. ¿No? Como que esto me hace más, más hater si tengo un bigote. Ahí parezco como más hater. A ver, de repente es como que soy re hater, ¿no? Se ve natural. Corte hater. Hola chicos. Matías ya se ha retirado. Me ha dejado con ustedes en el día de hoy. Para que yo pueda ser un gran hater. Ok. En el día de hoy, con mi outfit, estaré criticando distintas cuestiones y bibliotecas que encontramos aquí. Ok. Ya soy modo full hater. Pero hay haters. Los haters también sufrimos calor. Así que me voy a proceder a quitarme el saco. Bueno, ahora sí que estoy preparado para hatear. No, no, espera. Me lo voy a secar. O sea, ustedes imagínense que en realidad estoy vestido así, ¿ok? Bueno, hechas todas las aclaraciones. Vamos a empezar directamente con las bibliotecas. Y como dije, acá ya veo cosas. Cosas que me ponen un poco, bastante, como decirlo, nervioso. Por algo se llaman bibliotecas, ¿no? Vos no podés tener en una biblioteca un paquete gigante de pañuelos que puedo entender tu objetivo. Tu objetivo de llorar, obviamente, con los libros. Que eso habla de lo débil que sos, seguramente, mentalmente. Y te pones a llorar con absolutamente todos los libros. Pero yo lo retiraría de ahí. O sea, podés ponerlos en el baño. Podés ponerlos en el botiquín. Podés ponerlos en absolutamente otro lugar que no sea la biblioteca. Después tenés cuatro fotos de unas chicas acá. Que podrían ser tus amigas. No sé si es tu grupo de amigos o amigas. Que de repente se empezaron a juntar o son unas bandas de K-pop que no las conoce absolutamente nadie. A esas chinas que tenés en la imagen de ahí. No las conoce absolutamente nadie. Blackpink, no, creo, o sea... No, sacá esa imagen de ahí, por favor. Te lo pido, por el amor de Dios. No sirve. Quitala. No me gusta. Me parece como que no tiene absolutamente sentido. Y después tenés una foto de una sola, de un lado. Así que se nota tu diferencia. Seguramente no sos una verdadera ARMY porque querés más a una que a otras. Ya sé que no son chinas, chicos, que son coreanas. Disclaim. Ah, no, me enchupa un huevo que se enojan. Si se enojan, no me importa. No los quiero tener en mí. No quiero tener gente. Ay, nene, nene, nene. No me interesa tener ese tipo de gente. Si son ese tipo de gente. Ay, nene, nene. No me jodan. Se saben que esto es chiste. Que es todo humor. Dejen de romper los huevos. Pero... Seguimos mirando algunas cuestiones. ¿Tenés un alicate? Esto que veo acá es un alicate en la... O sea, te cortás las uñas seguramente de los pies que tenés remubrientos. Y ponés un alicate en este lugar. No. O sea, me... Todo mal. Los tamaños no coinciden bien. Acá tenés una calavera que no tiene absolutamente nada que ver. Ni siquiera estamos en Halloween. Después tenés acá un pedazo, no sé, una esponja. No sé qué tenés. No. No, no me gusta. Vamos con la siguiente. Ay, ay, salvemos a los animales. Soy vegano. Mírenme. Soy súper especial. Tengo un cartel vegano. Ay, no. Veo, recancelado. Re funado era, ¿viste? Ay, mírenme. Soy súper especial. Soy vegano. No como animalitos. Soy una clase avanzada absolutamente de todos. Después del tema vegano, que... No. Ese cartel tenés que sacarlo ahí. Y además, si crees en el ecologismo, no podés usar cartón. No. Es imposible. Es como que son dos cosas que no tienen nada que ver. Y acá, por ejemplo, tenés una tacita con un celofán. Sacácelo. No, no tiene absolutamente sentido. Y, o sea, es un regalo, sí. Pero, ¿por qué? Entiendo, no entiendo. Después tenés acá una... Ponélo en la escena, ¿no? No tiene que estar acá. Es una biblioteca. Después acá tenemos una bolsita para hacer compras del supermercado o no sé. No sé qué tiene que ver con una biblioteca. Es como, de repente flasheaste y quisiste poner ahí. Después te querés hacer seguramente que te encanta París, que viajaste un montón. Seguramente sos ese tipo de personas que viajan por todo el mundo. Después quieren decirle a todo el mundo que, ay, yo amo París, amo la Torre Eiffel. Espero que esté... O en Francia. Bueno, no importa. Y después, algo que... Esta parte podría ser, porque son más o menos todos los tamaños iguales. Pero, de repente, acá es como que... Podrías poner absolutamente todo junto. Me parece que no va. Y este hilo que tenés acá, por favor, metelo adentro, que me está poniendo muy nervioso. Y cajitas. ¿Para qué querés cajitas? ¿Qué mierda tenés que guardar ahí? No, imposible. Horror. Ok, ahora vamos con las de José, que me las mandó por un medio distinto, a través de encomienda. Ya tenés 10 puntos menos. O sea, la consigna era muy fácil. A través de Twitter, Discord o Telegram. No por encomienda, a través de WhatsApp de otra persona. La consigna era muy fácil. Miro, miro, miro y no lo entiendo. Lo leí en los comentarios. ¿Pero esto qué es? ¿Es una escalera o es una biblioteca? ¿Qué clase de modernidad tenés en tu casa? De repente, las bibliotecas son normales. No una escalera. Si querés poner una escalera... No entiendo. Y además, ¿qué es esto? ¿Es el espejo mágico de la Bella y la Bestia? ¿Sos la Bestia? O sea... Después acá, no sé, ¿qué tenés? ¿Una pipa ahí abajo? Seguramente es alto drogadicto. Después, ¿qué más? Objetos. ¿Por qué objetos? Si hay una biblioteca, es una biblioteca. No es una objetera. Para mí, no va eso. Y además, ¿por qué tenés libros en horizontal? Si tenés espacio, ¿por qué acá hay libros en horizontal? Y encima, no solamente en horizontal, sino que no mostrás el lomo para adelante. ¿Qué es esto? O sea, giralos, giralos. Así no me gusta. No, no me gusta. Tiene todo muy abajo, seguro. Santo enano. Eso es muy bueno. Empecé a leer como hace 5 años y me puedo comprar unos 2 libros por año. Porque no hay presupuesto, más bloqueos de lector. Los de Margaritas que son de mi hermana. No me cuentes tu vida. No te pedí que me cuentes tu vida. Solamente te pedí una foto. Gracias por la foto. Ahora vamos directamente a la foto. Primero en principal. Aborto, legal, seguro y gatitos. No. ¿Seguro sos? ¿Alto o alta mata bebés? Mata bebés. ¡Mata bebés! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! Después, como de vuelta. No entiendo, no termino de dilucidar qué problemas mentalitos tenés. ¿Por qué tenés? Acá Messi. Messi, o sea, ¿qué tiene que ver Messi con los libros? Si te gusta leer, no te gusta el fútbol. Todos conocemos ese tipo de estereotipo. No es un estereotipo, es una realidad. Si te gusta el fútbol, no te gusta leer. Después, también te gustan los superhéroes. Y Louis Tominson. Como que no tiene absolutamente nada que ver. Nada pega con nada. Y acá atrás, no sé qué tenés. Una bolsa, unos paquetes. Limpiado un poco. Eso es lo que te pido como... Te pido que pintes, que limpies un poquito. Y después los libros... No sé, deberías completar un poco de sagas. O sea, también es el 3 y el 4. Ah, acá tenés los otros de Harry Potter. Pero en distintas ediciones. En distintas ediciones. No puedo creerlo. No, chicos. Hay cosas que se zarpan. Está bien que seas pobre, pero tampoco seas sucia. No se salpa. No se zarpa. Bueno, ahora pasamos a mirar algunas del servidor de Discord. Tenemos las cuatro. Les voy a mostrar los usuarios. Que son Tefi, Ana Paula, Cami y Kuz. Pero las voy a pasar a abrir en otra biblioteca. En ese orden, primero vamos con la de Tefi. Que es esta. Ok. Acá tenemos como un rejunte. Un cambalache. No entiendo qué haces. O sea, no entiendo tu objetivo con esta biblioteca. Demostrar que ganas muchas medallas. Muchos premios. Que sos buen deportista o lo que sea. Como... Mirenme. Después tenés un tarrito de yerba con bolitas. Las bolitas, las canicas esas. ¿Qué tienen que ver en una biblioteca? Además, seguramente te hunden el mueble. Malísima decisión. Después, no sé. Una runa acá de Cazadores de Sombras. Cazadores de Sombras ya pasó de moda. Cazadores de Sombras no le gusta a nadie. Después, ¿qué más puedo decirte? Bueno, acá del Temor, un Hombre Sabio, un Hombre Viento. Algo bien hiciste. Pero después estos moños la cagan. O sea, encima no combinan. Son plateados. ¿Qué tienen que ver? No tienen absolutamente nada que ver. Creo que un poco te considerás que sos como de euforia por tener brillitos, cosas así. No, no tiene nada que ver. Después, acá, mira. El 3 es de distinto tamaño. Yo sé que quizás no fue tu problema, pero podrías recortarlo un poco con una sierra. Mis 15 de colo. Dale. Los souvenirs no los tenés que poner en la biblioteca. Acá tenés que poner cositas lindas, no estas cosas. Después, acá. O sea, no entiendo. Otra torre Eiffel. ¿Qué manía tienen acá la gente con las torres Eiffeles? O sea, no entiendo. Los trofeos para presumir y las torres Eiffeles. ¡Qué manía! Encima, la tienen entre medio de dos libros. Y así, como... No entiendo por qué está como torcido. Podés poner la torre Eiffel de este lado, cerca de los premios, y lo otro más para este lado. No entiendo. Y después, acá, un dibujo medio rancio de Dragon Ball Z. Parece que no te alcanzó para la impresión y lo tuviste que dibujar. Bueno, vamos a seguir con la siguiente de Ana Paula. Que no termino de entender si esto que tiene acá, que dice Lima 2019, es un tarro de crema para untarse en el ano o una cantimplora. Si es una cantimplora, no entiendo por qué está acá. Si fuese el tarro de crema, seguramente lo entendería un poquito más. Después, estos bichitos de acá, no entiendo. O sea, ¿qué es esto? No entiendo. Después tenés libros dentro de paquetes. O sea, como abrilos, aunque sea, te lo compraste. Demostra que no sos tan consumista. En esta vida no es absolutamente todo consumir, consumir, consumir y comprar y comprar y comprar. Tenés libros directamente en los folios. O sea, sacalos. ¿Para qué? Alta red flag. Tenés after también. Red flag, como dicen ahí en el chat. Y después mejora un poquito. O sea, mejora bastante. Creo que igual te voy a dar un 10 porque veo que tenés el guerrero oculto por acá. Así que eso mejora un poquito. Pero no te salvás. Porque además es como que no tenés... Los tenés torcidos a los libros. Si los apilás mejor, te van a quedar mejor. Y allá arriba, de este lado también. Mirá, acá intentaste esconder los de Anathod. También seguramente. Anathod. Acá escondiste un par más de Anathod para que no se vean. Obviamente te da vergüenza leer Anathod. ¿A quién no le daría vergüenza leer Anathod? Seguramente por eso los escondés. Y bueno, no tengo mucho más para decir de tu biblioteca. Y este papel de acá, tiralo. O sea, ¿qué hace acá? No entiendo. La siguiente foto es de Cami. Y yo creo que es una poco... Que no me quiero propasar. Pero es un poco... Para en el idioma no propasativo sería un poco chupamedias. Poner el guerrero oculto acá para saber que yo voy a dar absolutamente más puntajes. Pero lo veo acá y digo, ¿qué le hiciste? Lo machucaste, pobrecito, al guerrero oculto. Espero que no te haya llegado así si te lo envío yo. Pero... Está machucado. Y después acá tenés el 1, 2 y 3 de Harry Potter. Pero no los tenés bien apiladitos. Están como... Así, o sea... Porque como... No entiendo. ¿Qué onda? ¿Alta come cola? ¿Quién es? Después tenés acá... Este libro. Escribilo aunque sea las letras. No puedo leer... Viste mucho TikTok. Te compraste el Siete Maridos de Benin Hugo. Te gusta Wattpad. Bastante pervertida. Y después, ¿qué más decirte? No hay mucho más. Ponés los libros en horizontal. Estos libros que tenés acá los podrías correr para la derecha. Y todos estos libros tirarlos para acá. Entonces no te quedan libros como... Así, ¿entendés? El siguiente estante es de... Gus. Ay, soy LGBT. Mírenme. Soy una televisión. LGTB. Ay, mírenme. LGTB. Después, ¿qué más? Una ostra. Para ponerte en la oreja y escuchar el mar cuando estás triste. Seguramente vivís deprimido. Después, ¿estos muñequitos acá de qué son? O sea... Son horrendos. No tienen mucho sentido. Este tiene una cara de pervertido. Este tiene una cara de niño. Como que se lo va a... No. No me gusta. La... Me parece horrible. Después, los libros acá también. De vuelta. ¿Qué? ¿Tienen terremotos? ¿Dónde ustedes viven? No entiendo. ¿Cómo están todos así? Bastante la mecola también. Porque está mi libro acá como... Hola, estoy aquí. Una flor. No entiendo esta flor. Una flor para otra flor. Seguramente la pusiste para mí. ¿Flor de cornudo? Espero que no. No sé. Siento que... Este, mirá. Lo tenés al revés. Amigo, tenés un logo para arriba. Pon el logo para abajo, por favor. Ordená bien los libros y después volvé a mandar tu foto de vuelta. Había puntos extra por poner el guerrero oculto a la vista. Es fan de las conchas. Bueno, no me aparecen los nombres porque estas están sacadas del grupo de Telegram. Ay, miren, me tengo alto poder adquisitivo. Voy al Starbucks. Seguramente sos el tipo de personas que pronuncian. Vamos al Starbucks. Porque yo tengo un vasito de Starbucks. Ay, me encanta el Starbucks. Yo como un latte macchiato frío con hielo y sin canela. Porque me encanta el Starbucks. Seguramente. Starbucks, Starbucks, Starbucks. Así. Después, no entiendo si tenés velas para rezarle a algún muerto o lo que sea. Pero las podrías quitar. Porque seguramente tienen alto loráculo. Porque una parece una vela de un bautismo de un niño con deformidad. Porque todos los niños que nacen recién salidos de la... Son horribles. Después, poner señaladores acá. No sé, como billutería. No me convence para nada. Estos tarritos acá. No sé qué tenés. Librería, biblioteca. Son para libros, ¿no? Para pelotudeces es así. Harry Potter, el inreciable número uno. Como que intentaste hacer tu altar de Harry Potter seguramente para hacerte notar. Porque sabés que me gusta Harry Potter. Entonces dijiste, ah, yo voy a hacer un estante de Harry Potter. Seguramente, obviamente por mí lo hiciste. No, yo creo que lo único que querés hacerte es notar. Porque encima acá tenés un dibujito desde mi ventana. Otra vez, impriman. No dibujen ustedes. Que cuando dibujan les sale horrible. Vamos con el siguiente. Esta biblioteca, como dicen ahí en el chat, me marea. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿en qué momento vos fuiste a comprar una biblioteca y dijiste, este tipo de biblioteca es lo que yo quiero tener? Porque el espacio tenés. Podrías haberte comprado una biblioteca normal. El gasto de madera es absolutamente el mismo, te lo juro. Pero no me gusta. Es como que siento que todo el tiempo se me van a caer en la cabeza. Como que tienen algo raro. Encima le quisiste poner lucecitas, lucecitas de TikToker. Seguramente sos TikToker. Y si sos TikToker, los TikToker son todos nefastos. Y acá tenés un globo. Un globo de un cumpleaños que de repente decidiste poner ahí. Tiralo, ¿para qué? No combina con absolutamente nada. Después acá tenés un coso celeste, no sé qué es. Seguramente para señalar algo. Tenés fotitos, no sé. Como que no combina mucho, demasiado. Tenés un libro salido, además. Después seguramente sos, no, o sí, no. Wow. Pensé que eras el tipo de personas que ordenaban las sagas de forma al revés, deforme. Tenés un poco de orden, pero en tu orden no me gusta. Lo peor, la forma de la biblioteca. La siguiente. Se cree que todavía está en Navidad. Navidad. Navidad ya pasó hace varios meses. Campanitas. ¿Qué sos, Tinkerbell? ¿Te crees un hada? Seguramente tenés como 28 años y te crees un hada, porque si tenés libros de Elizabeth Benavent, tenés los libros de Culpables y tenés los libros de Ébano Marfil y estos que parecen acá, que los lomos parecen de gente grande, yo creo que mínimo tenés que tener más de 18 años. Y con estas cositas, si tenés más de 18 años, lo dudo. Esto, un chanchito. Los chanchitos en las bibliotecas no quedan. Son de la prehistoria. Ya no se usan más alcancías. En Argentina se te devalúa absolutamente toda la plata todo el tiempo. No sirve tener alcancías ese chanchito. Tíralo a la mierda. Ahí te entran libros. Después, esta cosa no entiendo qué es. Parece un culo, literalmente. Miren. Literalmente parece un culo de Santa Claus. Literalmente. Acá, los lomos, ¿cómo los pusiste? Lo... El tamaño... Ordenálos por tamaños, corazón de melocotón. Ordená por tamaños. Igual que acá arriba. Ponelos bien por tamaños. Si los podés poner por tamaños. Encima sos la clase de persona que dije que los ordena de atrás para adelante. El primero, ¿cómo lo vas a poner de la derecha? Vos le des derecha para izquierda. ¿Cómo vas a poner el primer libro en el lado derecho y después vas haciendo así para la saga? Sos alto deforme. Porque encima después acá ordenás 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y después de este lado ordenás para este lado. Y después de esta saga la ordenás para este lado. Muy deforme. Después tenemos esta otra acá, la típica. Que pone su nombre, seguramente su nombre, acá arriba. Si vos ya sabés que esa es tu habitación, ¿necesitas realmente poner tu nombre ahí? Todos saben que está tu habitación ahí. Después la típica de ordenar por arcoiris. Es nefasto ordenar por arcoiris porque después no encontrás absolutamente ningún libro. Encima seguramente apropiación cultural. Espero que si ordenás en arcoiris seas LGTB. Si no, no podés ordenar en arcoiris. Porque si no, es alta apropiación cultural. Después, lucecitas. Otra que se cree tiktoker, seguramente. No sos tiktoker. No sos tiktoker. Sos solamente tiktoker si tenés de un millón de seguidores para arriba. Si no, no te considerás tiktoker. ¿Ok? ¡Ay, desordenás las sagas! ¡Alto problemitas! Ordenás por colores para desordenar sagas. Ponés culpa tuya acá, el 2. Y culpa nuestra, el 3, acá. Harry Potter lo separás por colores. No, me parece nefasto. Tu forma de ordenar la biblioteca es nefasta totalmente. Y seguramente si sigo mirando encuentro algún libro que sea nefasto y horrible. Así que no voy a seguir mirando por miedo. Ni siquiera tenés el guerrero oculto para salvarte un poquito. Así que, no. ¿Qué onda? ¿Les está gustando el video o no les está gustando acá Matías del Futuro más de 3 meses después? Voy a cortar acá el video porque es súper largo. Tengo para 2 o 3 partes más. Díganme en los comentarios si quieren que siga poniendo las otras partes del video. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan podido reír. Recuerden que es humor, que es para reírnos entre todos, que nada de todo esto es lo que pienso, bla, 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 bla. Suscríbanse al canal en el botón que está acá abajo. Y si llegaron a esta parte del video, en los comentarios digan. Mi biblioteca es hermosa, pero no tan hermosa como la gaviota. Así los que no llegaron a esta parte del video, leen en los comentarios si dicen. What the fuck, ¿qué está pasando? Recuerden seguirme en mis redes sociales. Acá hay otros dos videos para que puedan ver. Y comenten si quieren la segunda parte o no. Y cuál fue la parte que más gracia le causó. Chau.